Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Citroën Miami Pop y como dice que el título Extra Frecura y Carácter Juvenil para el Pequeño Urbano bueno, como sabemos este pequeño cuatriciclo totalmente eléctrico, la marca Citroën luce más llamativo que nunca con unos nuevos detalles exteriores que trae esta nueva variante que ya se puede pedir y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el Citroën Miami o quiero decir el Citroën Amy se transformó en una de las apuestas más compactas en particular al momento de buscar un automóvil urbano y totalmente eléctrico para moverse por la ciudad y bueno, un coche que ahora aparte de eso gana un atractivo con la nueva variante Citroën Miami Pop que añade una extra frescura, color y carácter juvenil a este pequeño vehículo totalmente eléctrico con nuevos acabados y gráficos y alguna que otra mejora en su sección interior y bueno, entre las novedades se encuentra la aparición de un nuevo color rojo infrarrojo que llega a cubrir los distintos embellecedores que antes lucían de color naranja como los adhesivos en el bajo a las puertas y custodias, aunque la novedad más evidente es el nuevo embellecedor de sus faros de color negro al igual que la franja negra con los chevrones debajo del parabrisas y protector de su paragolpes o defensa o parachoques como quieran decirle, bueno, estos elementos se suman a lo nuevo grafismo presente en las puertas incluyendo un número 2 que es el número distintivo que define este Citroën Amy porque posee dos asientos, dos puertas idénticas, dos paragolpes o parachoques como quieran decirle, también iguales, etc. y que son acompañados con unos círculos y triángulos estilizados que provienen del mundo digital y gamer y bueno, ups, ¿dónde me quedé? a ver, ¿dónde me quedé? acá bueno, en la sección interior, este nuevo Amy también se reforzó con una sección interior que ahora posee un nuevo selector de conducción en la consola central que permite poseer una mejor ergonomía bueno, todo ello para redondear una sección interior que continúa destacando por su diseño sencillo y amigable con cada una de las funciones visibles bien a mano un sistema de infoentretenimiento con la interfaz Miami Play que se aprovecha del smartphone para poseer un centro multimedia aparte de ofrecer accesorios opcionales como un soporte para teléfonos móviles redes de puerta, una red central de separación y otro elemento y bueno, este nuevo modelo ya está disponible para pedir con un precio que es de 8.990 euros y bueno, sus primeras entregas tendrán lugar en el primer trimestre del año siguiente o sea, 2024 y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao y bueno, la segunda parte de la 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 parte de la